En el vídeo de hoy vas a aprender a hacer este huevo trufado de maracuyá con chocolate y decime en los comentarios qué otra receta te gustaría aprender así la hacemos en los próximos vídeos. Hola, bienvenidos a más un vídeo en el canal Silkase. Yo soy Silvana, para los que no me conocen. Para el vídeo de hoy te traje uno de mis huevos favoritos, maracuyá con chocolate. Sí, como viste al principio vamos a hacer un huevo trufado de chocolate semi amargo con relleno de maracuyá. Así que basta de hablar y vamos a ver cómo se hace. Empezamos haciendo una jalea de maracuyá para después hacer nuestro relleno. En una ollita vamos a cocinar 100 gramos de pulpa de maracuyá, 50 ml de agua y 50 gramos de azúcar. Revolvemos un poquito solo para integrar y dejamos hervir. Esto no es necesario estar revolviendo todo el tiempo. Dejamos hervir, revolvemos un poquito de vez en cuando para que se cocine parejo y dejamos que reduzca el líquido y que caramelice el azúcar. Mientras tanto disfrutamos del aroma que invade en toda la casa. En total lo dejé hirviendo aproximadamente 2 minutitos. Como es poquita cantidad se hizo rápido. Si haces más cantidad va a demorar un poquito más, pero se hace súper rápido. Acá ya apagué el fuego porque ya está listo, ¿sí? No es necesario que quede muy espeso, muy seco. Porque después cuando se enfría el azúcar hace que quede más firme. Pasamos nuestra jalea a un bowl y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y recién después que está frío vamos a hacer nuestro relleno. Acá ya tengo una cascarita de chocolate semiamargo. Tengo un poquito de chocolate semiamargo derretido. Y tengo un pincel como los que se usan en las peluquerías, pero lo compré específicamente para trabajar con chocolate y lo tengo solamente en la cocina, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agarrar un poquito de chocolate con el pincel y vamos a ir pincelando nuestra cascarita. Pincelamos todo alrededor. Vemos de llegar bien hasta abajo. Si no conseguís este pincel, podés hacer directamente con el pincel de silicona. Pero el de silicona es más blandito y no vas a lograr un efecto rayado acá arriba tan lindo. Tratamos de pincelar siempre para el mismo lado, ¿sí? Que quede siempre un mismo diseño. No vamos a hacer un poco para acá, un poco para acá, porque va a quedar raro, ¿sí? Puede quedar lindo también, pero a mí me gusta hacer todo para el mismo lado. Esperamos un ratito a que se seque y volvemos a pasar una camadita más. Ya se secó, así que le voy a pasar una camadita más. Me gusta pasar tres a cuatro camadas para que quede una textura bien rústica. Así ya me gusta como está. La idea es que quede bien rústico, ¿sí? Ahora lo voy a dejar secar un ratito. Listo, ya se secó nuestra cascarita de chocolate, así que ahora podemos armar nuestro huevo. Y así quedó nuestra jalea fría a temperatura ambiente. La dejé enfriando unas dos o tres horas, más o menos. Para hacer este relleno, acá tengo 150 gramos de leche condensada pura. Y le voy a agregar 50 gramos de jalea. Puedes saborizar cualquier crema, ¿sí? Yo estoy haciendo directamente con leche condensada, porque en este caso buscaba un relleno bien cremoso, blandito. Pero si querés un relleno más firme, más consistente, puedes saborizar un brigadeiro tres leches, que ya hicimos un montón de veces acá en el canal. Puedes saborizar también una ganache de chocolate blanco o incluso una buttercream. Siempre respetando las mismas cantidades, ¿sí? La medida es tres por uno. O sea, si usas 300 gramos de crema, la crema que sea, tenés que usar una parte que sería 100 gramos de jalea. Mezclamos bien hasta que se integre bien la crema, en este caso la leche condensada, con la jalea de maracuyá. Y ya está listo para rellenar nuestro huevo. Apoyé la cascarita de chocolate semi amargo sobre una base de papel. Y ahora le voy agregando un poquito de relleno. Puedes poner la cantidad que vos quieras, ¿sí? A mí me gusta hacer así, poner un poco de relleno y con la cuchara ir esparciendo para que quede una camada fina y pareja en todo el huevo. Una vez que estamos conformes con la cantidad de relleno que tiene, que lo esparcimos bien, que quede parejo, arriba vamos a cerrar con más chocolate semi amargo derretido. Ponemos un poco arriba y con la cuchara vamos acomodando para ir tapando todo el relleno. Bueno, tiene que ser una camada fina de chocolate, ¿sí? No vamos a poner demasiado porque va a quedar muy grueso y va a ser muy invasivo el chocolate. Y tiene que ser un equilibrio entre el chocolate y el relleno, ¿sí? Este tipo de cascarita se hace para vender los huevos enteros, ¿sí? Entonces tenemos que hacer dos cascaritas, rellenarlas y ahí armamos un huevo entero. Lo ponemos en un celofán o en algún envoltorio lindo para venderlo como huevo entero. Vamos a cortar nuestra cascarita trufada para ver cómo queda por adentro. Con un cuchillo grande hacemos un corte bien en el medio. Tratamos de que no se rompa, así podemos sacar fotos lindas después. Y así quedó, mira lo que es esto, el equilibrio perfecto. No tiene ni demasiado relleno ni demasiado chocolate. La verdad que me encanta, es uno de mis sabores favoritos. Decime en los comentarios qué te pareció la receta, si te gustó, si la vas a hacer. Si la haces no olvides de etiquetarme en Instagram porque me encanta ver sus trabajos. No olvides de suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. No olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.